Muy buenas gente, bienvenidos a otro capítulo de Pokémon Añil. Hemos conseguido llegar a Ciudad Azulona y ya estoy viendo a los miembros del Team Rocket. Y bueno, ¿qué es que deberíamos de hacer lo primero? Creo que tengo el equipo bastante reventado, ¿no? Lo tengo en la B, la verdad. Así que vamos a curarlo. Ahí veo a alguien que tiene un abra. Parece una psíquica de esa, una exorcista, ¿no? De la torre. Pokémon. Bienvenido al centro Pokémon. Venga, cúrame. Oye, me comentó Víctor que había como un tarro de caramelo en el centro Pokémon donde yo podía subir niveles. Pero, ¿dónde está ese tarro de caramelo, tío? No lo veo. Me comentó... Bueno, Víctor es un suscriptor que está siguiendo bastante de cerca la serie. Y me va dando consejillos y me va comentando también cómo va la partida y eso. Y la verdad es que está guay. Me lo paso bastante bien ahí charlando con él. Pero no veo el tarro de caramelo. Bueno, voy a hablar con esta. ¿Puedo predecir lo que te acuerdas de destino con solo 100 Pokémon? No. Vale, ya sé quién es esta. Esta tía es... Vale, mira. Si le damos... Ve a un Pokémon de tipo planta en tu futuro. En tu futuro equipo que te traerá grandes victorias. Vuelve si necesitas una predicción. Eso yo ya lo sabía que iba a ser este. Vale, creo que te mejoraba algo. O te aumentaba la probabilidad de que te apareciera un Pokémon con cierta naturaleza. O algo así, me parece que era. En el espada creo que era donde estaba este NPC. ¿Ves a Zorcista? Dicen que puede ver el futuro. Aunque yo creo que se trata de una simple estafa. Puede ser. No lo sabemos. Vale. ¿Qué nivel necesito para el 39? Bueno. Espérate. ¿Qué nivel tenemos? 34. Vale. No vamos tan mal. No vamos tan mal. Y tenemos un muy buen equipo. Así que... Estaba pensando... ¿Qué vamos haciendo primero? Vamos a por el IBI, tío. Porque yo el IBI... Sinceramente, quiero el IBI de tipo volador. Sé que se entra por esta de aquí. Pero... Mejora del Pokévial. Ahí está, tío. Chaval. Eso es lo que yo quiero. Quiero un montón de mejoras porque eso te ahorra un montón de tiempo y hace que la serie sea hiperdinámica, tío. Me flipa eso. Vale. Vamos a subir aquí. A ver. No. A ver dónde está el señor de los IBI. Es este, ¿no? Dice... ¿El Pokémon de la mesa? Sí. Quédatelo. ¿Por qué no? La verdad es que ya me da hasta lástima que nadie viniera a por él. Yo tengo que seguir estudiando. ¿Sabías que en este juego puedes encontrar más de 100 MTs? ¿Tú tienes aquí algo? No, no. Ha obtenido un IBI. ¿Quieres ponerle un mote? No. Buah. El IBI este. Habría que ver cómo se evoluciona al tipo volador este que hay nuevo. Que es lo que yo quiero ver a ese tipo. De hecho, si tenemos un tipo volador, seguramente al pollo de fuego me lo quite. Al Talonflame. Porque, tío, yo quiero tener un IBI. Y, bueno, una IBI evolución. A mí me encanta Umbreon. Es mi evolución favorita. Siempre lo he usado. Pero... Yo quiero ese nuevo. A ver qué dice esto. Vale. Uh, ¿y esta? Yo voy a hacerle a una persona de estar bonita y cuidada. De hecho, nuestro gimnasio es de tipo planta. Pero creo que el casino y su alrededor es manchar la imagen de la ciudad. Obviamente. Coño, qué alegría da. Se supone que solo se permite la entrada al casino a personas adultas. Pero juraría que de vez en cuando han permitido la entrada a menores. A nosotros seguro que nos la van a permitir. Vale, aquí este del Twin Rocket. ¿Qué pasa? Es que no sabes que esta ciudad mandamos nosotros. No nos busques las cosquillas. Vale. Vale, este es el del Glotón. Aquí es donde te dan restos, puede ser. Uh, tendré que quitarme el cinturón para poder llenar más la barriga. Toma. ¿Me lo sujetas? Cinturón negro. Uh, ¿esto era el cinturón negro? A ver. Vamos a mirar el cinturón negro porque me parece... Que era lo que yo estaba buscando. ¿Debe llevarlo un Pokémon aumenta la decisión y fortalece el ataque? Ah, vale. Nada. Es de tipo lucha. Pensaba que era el que te aumentaba a los críticos. Que se lo ponemos a este de calle, ¿eh? Eh, ¿qué rico está el curry? Aunque lo mejor que he probado viene de una región llamada Galar. Ahí cocina un curry especial que encanta tanto a humanos como Pokémon. Shh. Escucha. Sabías que hay un sótaro secreto en el casino de la ciudad. Me pillo un hombre bajando una... Jajaja. Buah, tengo la garganta fatal, ¿eh? Ah, hay madre. Hoy he perdido mucho dinero jugando. Será mejor que empiece a controlarme un poco. Te daré mi monedero de ficha. Aunque espero que no sea tan ludópata como yo. Y se lo da a un puto niño, ¿eh? Es que es un puto crack ese, tío, ¿eh? Se nota que tiene problemita. Vale. Aquí habrá algo. Uh, ¿y esta? Llevo toda la tarde conectando con los ancestros. Únete a mí. Conectando con los ancestros. Venga, vale. Es que es un combate. Brujita Marian. Brujita Marian envió a... A un espejo. Vale. Eh, psíquico. Está jumbrio, ¿no? A tu sugestión. El rival copió la... ¿Qué? No me ha dado tiempo. Pero... Vamos, da igual. Eh... Juego sucio no falla, ¿no? Vale, lo mata. Digo, vaya que no lo mate. Oye, ¿eso del sol? ¿Qué movimiento? No lo conocía. Tío, hay tantas cosas que desconozco de la saga. Porque es que son tan densas, tío. Lo digo un montón de veces en los... ¿Está la conexión con el cosmos? Lo digo muchas veces en la de estas, en los vídeos. Pero me cuesta un montón recordar ciertas cosas de las generaciones. Porque, claro, es que la he jugado tan espaciada en el tiempo... Que a lo mejor me he tirado 5 años sin tocar un Pokémon... Y luego me he reventado 7 del tirón. Y cosas así. ¿Tú también sabes conectar con los espíritus? ¡Qué bien! No todos los días se conoce una persona tan poco mundana. Como premio te daré esta visión mental del secreto del cementerio. Uno, dos y tres. A ver. Eso le voy a hacer una captura yo ahora mismo. Voy a hacer una captura... Bueno, una foto con el móvil, ¿no? Ahí está. Y me la ponga aquí. Vale. Usa este reconocimiento para expandir tus fronteras espirituales. Vale, eso supongo que será para algún puzzle o algo, ¿no? Vale. No quiero... No. Ya no puedo huir, ¿no? Está jumbri. Debería de quitarle bastante, ¿no? No, porque... Vale. Le voy a hacer el golpe de furia y ya está. Madre mía. Aquí, hostia, me acaba de meter. Súper efectivo. Me ha reventado. Tenía que haber cambiado. Al pollo. Con el pollo me lo hubiera pasado de callo. Golpe aéreo y andando. Oye, también, gente. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy dando al canal de YouTube y a la serie en general. Está gustando mucho. Por lo que parece, cada día somos más. Estamos creciendo a una velocidad increíble. O sea, nunca pensaría yo que iba a crecer en YouTube de una manera tan rápida. Pero para que os hagáis una idea, estoy consiguiendo en pocos meses lo que no había conseguido en 2-3 años en Twitch. Bueno, en 2 años o 3 que he intentado hacer streaming en Twitch y cosas así. Resubir los vídeos y tal. Obviamente le he dado una vuelta a todo lo que estoy haciendo y cómo lo estoy exponiendo. Y el tiempo de las series y haciendo los shorts y todas esas cosas. Pero tío, es que es una locura. Es una locura. Me lo he tomado más o menos en serio y está funcionando pero increíble. Yo, vamos, estoy flipándolo. O sea, imaginaros, ¿no? Que yo me acuerdo que empecé este canal diciendo que os podéis ir al... Bueno, a este canal no. Este nuevo inicio de volver a crear contenido en YouTube y en redes y cosas de esas. Empecé la serie esta de Minecraft. Diciendo que me encantaría poder ser creador de contenido y hacer vídeos en YouTube y cosas de esas. Y al final, tío, lo estamos consiguiendo. Me cago en la puta. Aquí sí tenemos un Gnasium Pokémon que está alejado del resto de edificios ya que a la líder Erika le gusta la tranquilidad. Vale. Uy, qué bonita la fuente esta, ¿no? A ver. ¿Puedo hacer algo aquí? No. Ajá. Mi Poliwui revolucionada Poliwuar al darle una piedra a agua. Ahora sí que podré derrotar a cualquier rival que se me cruce. Y te llega la Erika y te da una pariza. La ciudad ha experimentado un crecimiento económico enorme desde que un empresario llamado Giovanni decidió invertir aquí. Por ejemplo, el casino lo financió a él. ¿Por qué ese día? Tenemos aquí el de este. Ya ha pasado por el centro comercial de Ciudad Zulona. Tienen de todo. Vale. Vamos primero aquí. Que esto es la torre... El edificio este, ¿no? Emblemático. Aquí están los desarrolladores del juego. A lo mejor está Eric. Se ha puesto él. Ahora, soy experto en habilidades. Puedo cambiar las habilidades del primer Pokémon de tu equipo a cambio de... Te pido una miniseta. ¿Quieres cambiar la habilidad del primer Pokémon que lleva en el equipo? La habilidad. La habilidad. La habilidad es... Es la ilusión. Ojo, tío. Me cago en la... Me estás vacilando. Me estás vacilando, tío. Me parece muy tocho eso, ¿eh? Oye. Me parece increíble. De hecho, voy a probarlo, ¿sí? Pero no sé si tengo minisetas, tío. Porque la he vendido. Esa especie de Pokémon no puede cambiar la habilidad. Vale. Se la podemos cambiar a este. A ver. Mover. ¿Qué habilidad quieres darle? Tiene clorofilia. Vale. Le damos aquí. Bien hecho. Ven siempre que quieras. Necesito muchas setas para hacer un buen estofado. ¿Y esa habilidad qué hace? A ver, datos. Estamos probando cositas, ¿eh? Los ataques de múltiple golpeo siempre golpean cinco. Siempre... Siempre... Siempre golpean cinco. ¿Qué me estás contando? Eso es muy cheto. Voy a cambiarle movimiento ahora mismo. Siempre golpean cinco, tío. ¿Pero qué me estás contando? Semilladora de calle, ¿no? Semilladora. Enseñar, sí. Sí. ¿Qué movimiento quiero olvidar? Fito Impulso, ¿no? Fito Impulso, pero sin pensármelo. Dios, esa habilidad es increíble. Dios, es que este puto Pokémon es un giga chat. Ya os lo dije, ¿eh? Os lo dije que era increíble. Esto es una oficina de desarrollo de juegos creados por los fans para fans. Creo que ahora mismo andas bastante liados creando un juego de mosquetero o algo así. Mira, una piedra alba. Uh, piedra alba. Eso es para espeos, ¿no? No, esa es la Día. La alba es para un breón, puede ser. A ver. Mira, Eric está aquí. Espero que estés disfrutando de esta versión de canto. O por lo menos, que estés resultando entretenida. Cualquier feedback que me puedas dejarme por redes sociales es más que bienvenido. Tanto en positivo como en negativo, claro. Pues, Eric, he dejado un reel, he hecho un short del capítulo anterior, diciéndote que me gusta mucho. Hay ciertas cosillas que obviamente tendrás que ir puliendo poco a poco, pero, tío, en general eres un máquina. ¿Te gustan más los juegos que recrean las aventuras ya existentes como esta o prefieres uno que ofrezca historias nuevas y original? Depende, tío. Los jugadores suelen tener la creencia de cuanto más grande sea el juego, mejor. Y por eso piden juegos con múltiples regiones y cientos de horas de duración. Sin embargo, creo que eso no funciona. Un juego tiene que durar lo que tenga que durar para transmitir una historia y una experiencia. Eso es verdad. Pero sí que es verdad que hay pocos juegos que tengan todas las regiones. Y eso yo creo que lo petaría. Y que cada región tenga su historia. En esa parte, yo creo que sí molaría, tío. Y sobre lo otro, no me acuerdo lo que me había dicho la tía. Este juego habría tenido un desarrollo mucho más rápido y sencillo si no hubiera tenido que... Si no hubiera tenido la titánica labor de introducir todos los Pokémon de la novena generación en pixelart animado. Mucha gente ha invertido horas y horas en su vida recreando esos gráficos para que toda la comunidad fangain pueda beneficiarse. Es que es increíble, tío. Es que es increíble. Es que es increíble, sinceramente. Al parecer, al creador le dio por hacer este juego porque sentía que Kanto en Game Boy Advance estaba bastante desfansado. Y la versión de Kanto en Pokémon Let's Go era demasiado casual. Curioso. No lo sabía. Inicialmente se iba a incluir un modo randomizado para la aventura. Pero dado demasiados cabraderos de cabeza, finalmente se sustituyó por hacer el modo radical. Tal vez en el futuro se vuelva a tantear la idea del modo randomizado. Es que tiene que ser complicado de desarrollar esas movidas, tío. Un modo random no tiene que ser fácil. Aquí tiene que haber un ítem de calle. Espíralo. Lodo negro. El lodo negro no era lo que te aumentaba el daño del veneno. Restaura gradualmente la vida del... Vale. Esto estaba muy bien. Tengo ya uno, ¿no? Un lodo veneno. Me suena un montón, porque esto ya lo he comentado, ¿no? Que eso es un objeto que es como un restos, pero solamente para los tipos veneno. Yo lo utilizaba con el Eternatus. En el Pokémon Espada y Escudo, tío. Estaba chetísimo el puto Pokémon ese, ¿eh? Madre mía. Dragón veneno. Creo que es de los mejores tipos que hay. O por lo menos de los que más me gustan a mí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al casino primero o me cargo a Erika, tío? Creo que voy a ir al casino. Vamos a hacer el casino. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Además, tenemos que hacer el minijuego o lo que se... ¿Con dónde coño está el casino? Vale. Ah, mira. Está el cubón ahí. Vale. Entramos aquí. A ver qué dice este. ¿Has visto al Team Rocket deambulando por la ciudad? ¿Puedes? Pues es el pan de todos los días. Cada vez tienes más influencia en todas partes. Al parecer manejas muchísimo dinero. La verdad, no quiero que mis hijas crezcan en un mundo donde esos canallas lo controlan todo. Y esta es tu hija, ¿no? Mi Pikachu podría evolucionar a Raichu y hacerse más fuerza si le diera una piedra a trueno. Sin embargo, también puedo dejarla así y equiparle un objeto que se llama Mineral Evolutivo que potencia a los Pokémon no evolucionados. Y creo que yo lo tengo, ¿eh? El Mineral Evolutivo. Me suena un montón que lo tenemos por aquí. Mineral Evolutivo. No lo tengo. No lo tengo. Ya revisad porque a mí muchas veces se me va un poco... No lo tengo. Juraría que lo tenía, ¿eh? Aquí sale basura. No estaría mal ponerle un Mineral Evolutivo. Aquí no hay nada. No. ¿Y esta qué dice? ¿Tiene un Scyther? ¿Te gustaría cambiarlo por mi Heracross? No. No quiero. Muchos intercambios. Eso está guapo, ¿eh? Está muy bien. Aquí está el Cubone, ¿no? ¡Uh! El Cubone parece estar señalando al Casino de Azulona. Vamos a entrar. Erico. ¡Uf! En este Casino mi perjudición. El de mi ciudad natal no es tan grande. Se supone que viajé hasta aquí para hacer turismo sano, pero he caído en la ludopatía. ¡Ja, ja, ja! Ya sé. Si estimo mi espíritu combativo, podré sacar energía para macharme. ¿Me ayudas con un combate Pokémon? Venga, vamos. Este tío es de un gimnasio. El de Azótico. Erico. Este me suena un montón. Este creo que es de Galar, puede ser. Es que me suena mucho. Eh... Volador Eléctrico. Volador Eléctrico. ¿Me puedo sacar al Pikachu directamente, no? Tajo aéreo. No me hacen nada. ¡Uf! Y puño trueno. ¿Aumentó la potencia? Es tipo Eléctrico, eh. Y no tengo ninguno que sea bueno contra Eléctrico. Ninguno, eh. Puño drenaje. ¡Qué cabrón! Adiós, Pikachu. Un placer. El Gardevoid quizá le meta caña. Este no. ¿Por qué hacer? Pero el Gardevoid probablemente le meta bastante caña. Pues no, la ha quitado una mierda, eh. Tío, ¿pero qué me estás contando? ¿Me revienta? Oye, están duros, eh. Los combates en este juego. Están bastante duros. Es una cosa que me mola. Me puedo tiltear. Pero me mola. Vale. Pirotecnia. Vale. Esta es que... Se hace mierda, eh. ¡Uh! Le metí una tremenda de hostias. Vale. Este me mata porque me hace estado. Y se quita de vida. Eh... Claro. Vale. Pues le voy a meter a esta jumbria. Espazo. Tío, ¿pero qué me estás contando, tío? Que me revienta. Es que es súper rápido. Me saco a Talonflame a ver si puedo meterle una nitrocarga. Esto debería de matarlo ya. Ahí está. Y me sube la velocidad. Perfecto. Lo que pasa es que Talonflame no es un buen Pokémon para esto. El Estabuz. No. Venga, ya que tenemos la velocidad subida, le empieza a meter nitrocarga. Me la va a matar. Pero bueno, ya está. A ver si le podemos bajar un poquito de vida. Volteo cambio. Qué puto, eh. Vale. Este me va a hacer... Vale. Nada. Nitrocarga. Me lo va a matar. ¡Uh! Crítico. Bien, bien, bien. Me ha paralizado. Dios. ¿Me va a matar a volteo cambio? ¿O qué coño es lo que te pasa? Nada. Lo mato. A este ya le quedan dos Pokémon, ¿no? Y a mí también. Vale, pero tengo el Executor. Bueno, el Executor. Y vamos a probar la Semilladora, tío. Puño de hielo. Hijo de puta. Esto pega cinco, entonces. Siempre. Es que es una barbaridad, tío. Es una barbaridad y quita poco de momento, ¿eh? Quita poco porque tenemos que potenciar estos ataques. Tenemos que hacerlos mucho mejores. Ehh... Ehh... Pfff... Claro. Es que si le meto las Drenadoras, se las tenía que haber metido antes. Creo que si le meto Drenadora, me va a matar. ¿No? Probablemente. Puño de hielo. Vale. Le voy a meter Drenadora. Le voy a meter una Super Poción. ¿No? Yo creo que va a ser lo más... A ver. Tengo que tener por aquí una Super Poción. Aquí, ¿no? No. Estas no son. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí. Más PS. Hiper Pociones. No. Tengo que tener... Caramelos raros. Veinte. ¿Por qué tengo veinte Caramelos raros? Super Pociones, ¿no? Le metemos una. Vale. Me mete Puño de hielo. Espero que no me congele. Como me voy curando, ahora le meto la Semilladora. Y ya estaría. Joder. Yo creo que lo mato ya. Ahí está. Lo que pasa es que a este debería subirle aura al ataque. En vez del ataque especial, ¿no? Claro, ahora me va a sacar a este que me va a reventar. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. No. Y ahora... ¿Intento meterle un Drenadora? Va a ser mucho más rápido que yo, ¿verdad? Baja ahí. Efectivamente. Era obvio. Iba a ser mucho más rápido que yo. Vale. Pero es uno a uno. Vale. Este debería de reventarlo con un Carantoña. Debería de pegarle bastante. Voltio cambio. Vale. Me ha paralizado. Joder. Vale. Tengo los restos. Ok. Golpe roca. Tipo lucha. No. Una Carantoña, ¿no? A ver si no me revienta. Ahí está. Digo, a ver si no me coge y me paraliza. Vale. Esto sí que es todo un giro de los acontecimientos. Ja, 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 ja. Uy, pues ya no... Pues no ha salido como yo esperaba. Ha aplastado mi espíritu combativo. Bueno, supongo que no pasa nada. Si me quedo un rato más por aquí. Ja, 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 ja. Y te da un voltio cruel. Una chapa robusta. Y uno de espíritu. Este es del Pokémon Luna. Del Sol y Luna, ¿verdad? Porque me suena infinito, tío. Y ese sí que lo jugué más recientemente. Más recientemente. En su momento, cuando salió. Pero para que me hagáis una idea. De hecho, un día, ya cuando estemos en Twitch o lo que sea. Seguramente... O enseñe la colección. La tengo por ahí. Tengo aquí arriba una estantería enorme. Llena de juegos. De la Switch. Ediciones coleccionistas. Y en aquella parte tengo algunos de PlayStation 2. Y de... Y tengo todos los Pokémon de la 3DS. Todos. Todos, sin duda alguna. O sea, todos y cada uno de ellos. Vale. Tengo que hablar con todos. Yo no quiero jugar, ¿eh? Mi Pokémon se encontró esto en el suelo. A lo mejor te viene bien. 100 fichas. Oye, he ganado muchísimas fichas. Me siento tan afortunado que cumpliré unas cuantas contigo. Otras 100 fichas. Las tragaperras son un mero y juego al azar. Si consigo usarla a mi favor. Este es un estadístico, ¿no? Esta casi me alcanza las fichas para poder canjearlas por el Pokémon que quería. Desde el Team Rocket se pasan con mucha frecuencia por aquí. ¿Qué tramarán? Oye, no deberías estar perdiendo el tiempo en el casino. ¿No has derrotado a Erika todavía? O sea, que si la derroto me dice algo este, ¿no? Si acabo, tengo que luchar contra esta adicción. Toma, te doy mi última ficha. 200 fichas. Y sigue ahí, ¿sabes? Vale, a ver. Te doy la bienvenida al casino de Ciudad Azulona. ¿Qué quieres? ¿Quieres comprar unas cuantas fichas? No. No, piénsalo bien. Solo se vive una vez. Qué hijos de puta. Aquí puedes cambiar tus fichas por Pokémon. ¿Qué premios quieren? Un Pikachu, un Sizer, un Porygon. Un Dratini, cabrón. Un Dratini. 150. O sea, 150 no. 15.000 monedas. ¿Y cuánto valen 10.000? Mierda, me he equivocado y he comprado sin querer. O sea, si tienes 300.000 Pokécuartos de estos. Vale. Coño, déjame, que quiero salir. Así me gusta. Vale, ¿qué dice este? Esto es una zona reservada si no... Si nada sospechoso ni particular, joder, tío. Me obliga a tomar medidas serias si no te vas. Está bien, no me deja otra salir. Tengo que practicar mucho más mi dicción, tío. Sobre todo cuando grabo, que me pongo muy nervioso. Porque intento leer tan rápido que... Porque pienso que si leo lento es malo, ¿sabes? No sé, movidas de mi cabeza, ¿sabes? Mi caso. Vale, quiero cambiar de Pokémon. Quiero cambiar a... ¿A quién quiero cambiar? A Pikachu, ¿no? Sería buena opción. Dios, cómo odio el rayo confuso, ¿eh? Pero muchísimo. Puño, trueno. Vale. Fuera. Vale. Pues listo. ¿Con qué sostenemos, eh? Bajaré para informar a los jefes de que nos estás dando problemas. Tú lo has querido. Vale. Pues bajamos, ¿no? Nos lo hacemos entero, el casino. Yo creo que es buen momento para empezarlo. Vale, pues empezamos... Esto... No sé si será fiel o no. Al original. Pero había que empezar siempre por la izquierda, si mal no recuerdo. Aunque esto habrá cambiado. A ver, ¿este qué dice? ¡Eh! ¡Alerte, intruso! ¡Espera! ¡Tengo que luchar! Ahí viene. ¡Uh! Siniestro. Intimidación. Bajó. Drenadora. Vendetta. ¡Uf! Ha esquivado el ataque, hijo de puta, ¿eh? Triturad. Vale. Venga, coño. Metele una drenadora ahí, topoderosas. Ahí está. Que se vaya quitando vida. Y tú estabas curando. Eh... Semilladora, ¿no? Hijo de puta, ¿eh? Tío, ¿me mete un puto crítico o qué coño ha sido eso? Pensaba que no lo mataba, tío. Pensaba así y me toca la polla. Eh... Este, ¿no? Golpa aéreo. Es mucho más rápido. Vendetta. ¿Me va a meter unos tío? Pues me gustaría curarme otra vez al execute, tío. De hecho, creo que va a ser buen momento para levearlo, ¿no? O sea, para levearlo o no, para evolucionarlo. Creo que es lo que le falta ya, evolucionarlo, tío. Por eso me es tan débil. Es que debería de haberlos evolucionado ya. Así que voy a usar la hoja planta... La piedra hoja. La hoja planta, ¿sabes? Aparte que lo quito. Y lo voy a evolucionar. Así que voy a ir a curarlo. Al centro Pokémon y lo evolucionamos. Porque me parece que... Una hipersponción. Vale, ¿en los ordenadores hay algo? No, no. Vale. Pues voy a ir a curarlo y lo evolucionamos. Y ya lo tenemos y empezamos el... Lo que es la parte del casino mejor. Vamos a curarle. El Talonflame es bueno, ¿eh? Es un Pokémon que siempre me ha gustado, tío. Siempre. El pollo ese de fuego. Si a algunos de vosotros os da un poco de toque, que le llame pollo de fuego. Piedra hoja a usar. Vale. Eh... Apto. Está evolucionando. Es que es 36. Creo que ha aprendido todo lo que tenía que aprender. Ahí está. Ha evolucionado a Executor. Ha usado el último piedra hoja. Aparte de ortografía. ¿Aprenderá habilidades nuevas? A ver. Tenemos. Ignosis. Presa. Presa. Arroja a Ferraga el objetivo de 2 a 5 veces. Este es que es muy malo, tío. Bomba a Germen. Lanzar el objetivo de... Vale. Ignosis. Pisotón. Psicocarga. A ver. Este aprende cosas poderosas. Bomba a Huevo. Este... Este era bueno, ¿eh? Fito Impulso. Vale. Eh... Psicocarga es bastante mejor, ¿no? Que es lo que tengo yo ahora. Lo que no sé es si está bastante... Bomba a Germen no es malo. Reflejo. Eh... Psicocarga sí que se lo vamos a... A poner por confusión. Tengo que... Voy a mirar las estadísticas de este SQT. A ver cuál era la... Lo mejor para él, ¿no? En temas de estadísticas. Este tenemos ataque 77 y ataque especial 105. Es que es de ataque especial el mamón. Claro, es que... Yo estoy aquí subiéndole. Eh... Lo estoy haciendo para usar... La movida esta. Pero es que no es tan bueno con eso, diría yo, ¿eh? Le daré una vuelta. Le voy a dar una vuelta al SQT. Al executor. Sé que tiene una build que es bastante poderosa. Es bastante buena. Pero bueno, de momento... Eh... Las torres... Bueno, el centro comercial lo haremos después en otro momento. Y ya está. Vamos a seguir por aquí. Y vamos a seguir avanzando. Bueno, pues... Gracias.